Bienvenido a nuestra presentación de Introducción al Plan de Compensación. En esta presentación, le demostraremos cómo DXN es una compañía para alcanzar sus sueños a través de su gama completa de productos de salud revolucionarios. Por lo tanto, usted puede alcanzar sus sueños usando su red de contactos global. Asegúrese de tomar esta oportunidad estupenda. Este plan de compensación es perfectamente adecuado para cualquier persona que desea hacer el negocio de DXN desde su hogar, en cualquier lugar y en más de 70 países. Usted puede hacerlo a tiempo parcial, tiempo completo y todo el tiempo, a su propio ritmo, sin ninguna presión. Usted puede empezar con el negocio de DXN al pasar unas pocas horas a la semana mientras que siga con su carrera o negocio actual para generar dinero extra. A medida que usted genere más ingreso, usted considerará su negocio actual como su segundo negocio. Finalmente, usted puede usar el negocio de DXN para generar un ingreso que le alcance para toda su vida. La mejor parte de este plan de compensación es que mientras usted esté comprometido en hacer el negocio de DXN, usted obtendrá beneficios mensuales, múltiples y vitalicios, los cuales pueden ser heredados a su familiar directo. Es muy fácil empezar el negocio con DXN. Inscríbase como un miembro y empiece a usar los productos, aprender y compartir su conocimiento y establezca su red de contactos, así como usted lo hacía en su época de estudiante. Usted será ascendido gradualmente de un miembro a un agente estrella, estrella rubí, estrella diamante y finalmente embajador corona, el rango más alto. La llave al éxito en el negocio de DXN está en la duplicación correcta, la cual puede realizarse tomando extensas formaciones proporcionadas por el sistema de la compañía. Según la ley natural, sin un sistema de formación de duplicación apropiado, lo que usted aprende disminuirá del 100% a 0%. Para triunfar, usted debe tener un plan. DXN tiene un plan previsible que le ayudará a empezar desde cero, a generar un ingreso de 300 dólares a más de 100 mil dólares por mes, mientras usted pueda mantenerse enfocado y comprometerse a estas cuatro fases. Hay cuatro pasos para que usted desarrolle la fase 1. Desde cómo buscar prospectos y dar seguimiento con los miembros recientemente reclutados. En paso 1, usted puede crear sus propios folletos, tarjetas de presentación y grabación de mensaje de voz para ser distribuido a cualquier prospecto potencial en donde sea. Estos folletos y grabaciones de mensaje de voz comunicarán un breve mensaje sobre la compañía, los productos, el plan de compensación e historias de éxito. De esta forma, los contactos personales son eliminados para evitar rechazos. Sin embargo, si el prospecto está interesado, él regresará la llamada. De ahí, usted puede crear curiosidad e interés al compartir más sobre el negocio de DXN. Cuando usted está con sus prospectos interesados, dígalo tan claro como el agua, que el negocio de DXN es el negocio que él o ella no deben perder. Proceda al paso 3. En el paso 3, usted tendrá que distribuir el video corporativo y los CD de presentaciones sobre la Junta de Oportunidad de Negocio, Teorías de Alimentos Sencillas y Potenciales de Negocio, para que sus prospectos puedan verlos en casa. En paso 4, usted tendrá que dar seguimiento con los miembros recientemente reclutados con formaciones apropiadas sobre los módulos básicos indicados en paso 3 y darles una mano en hacer lo mismo de paso 1 a paso 4, tal como usted lo hizo. En fase 2, usted tendrá que empezar humilde, poner un objetivo de ganancia real, solamente 300 dólares por mes, en pasar unas pocas horas por semana repitiendo fase 1, en buscar prospectos. Además de repetir fase 1, en buscar prospectos, usted tendrá que hacer un mantenimiento mensual, comprando 40 PB de productos a un valor aproximado de 70 dólares para que usted tenga el derecho de recibir bonos según indicado en el plan. Existen más de 20 razones para que usted compre 40 PB de productos. Esta es la primer fase y la más importante en generar mucho dinero en el futuro. DXM tiene una lista completa de productos de salud para su selección, para que mantenga 40 puntos al mes. La gama de productos varía de suplementos alimenticios a bebidas y productos del cuidado personal. Cada mes, usted gasta dinero en alimentos, bebidas y productos del cuidado personal. Sin embargo, usted no recibe ninguna recompensa. ¿Por qué no cambia de marca de productos que usted compra generalmente por los productos de DXM? De esta forma, usted podrá generar una gran cantidad de dinero de su red de contactos, incluso otros beneficios. El plan de compensación de DXM le ofrece, entre otros, tres características importantes. Uno, usted necesita inscribirse una sola vez por 40 dólares para su membresía vitalicia. Dos, el mantenimiento solo se tiene que realizar en un país y usted podrá beneficiarse de su red de contactos alrededor del mundo. Su membresía es también transferible por herencia. Hacer el negocio DXM es muy fácil y puede ganar mucho dinero. Primero, ¿usted quiere ganar 8,600 dólares por mes? Usted puede ganar esta cantidad de dinero si responde sí a estas tres preguntas. Pregunta número uno, ¿puede usted vender nueve cajas de café DXM al mes? Pregunta número dos, ¿puede usted patrocinar a un nuevo miembro por mes? Pregunta número tres, ¿puede usted entrenar a cada uno de sus nuevos miembros en los seis módulos básicos de formación de DXM? Si su respuesta es sí, usted será agente estrella para el quinto mes, ganando 164 dólares. Para el octavo mes, usted será estrella rubí, ganando 1,158.90 dólares. Y para el decimosegundo mes, usted será estrella diamante, ganando 8,612.80 dólares. Y su ingreso seguirá incrementándose mes tras mes. Difícil de creer, pero cierto. Una vez que usted haya generado 300 dólares por mes, es tiempo de que usted considere generar 5,000 o más. Esto puede realizarse en dos pasos. Paso uno, requiere que cada distribuidor bajo su línea inferior compre 40 PB de productos al mes. Y paso dos, requiere que cada distribuidor reclute tres miembros por mes. Entonces usted generará 5,390 en el quinto mes y 18,025 en el sexto mes. ¡Qué maravilloso, ¿no es cierto? Échale un vistazo a uno de los bonos nombrado bono de desarrollo que usted tendrá el derecho de recibir si quiere ganar más dinero. Este puede ser mayor de 100,000 dólares y más por mes, tal como lo indica el plan de compensación. Pero, por supuesto, usted tendrá que establecer la estructura de 10,10 para eso. Échale otro vistazo a este otro tipo de bonos nombrado bono de dirigentes. Este puede ser tan grande como 100,000 dólares y más por mes con la estructura de 20,20. ¿Cómo piensa usted que es posible generar tanto dinero haciendo el negocio de DXN? Es simplemente por el poder de la gente, es decir, obteniendo el 100% usando un 1% de 100 personas en vez de trabajar solo al 100%. Esta es la verdadera potencia de la mercadotecnia de multinivel. DXN tiene un sistema de duplicación apropiada en muchos países alrededor del mundo. En el sistema de éxito de DXN, decenas de miles de los distribuidores han producido resultados estupendos, siendo una persona ordinaria, independiente, sin importar su profesión. Si ellos pueden lograr eso, sinceramente creemos que usted también es capaz de ser tan exitoso como ellos. Todos nosotros tenemos sueños. Inscríbase con nosotros. Esperamos poder darle una mano en realizar sus sueños. Muchas gracias.